... ...estamos en Trabazos de Aliste en la provincia de Zamora... ...según vienes por la carretera, si cambias la emisora de la radio... ...es muy fácil que te hablen en portugués... ...no sé por qué esta gente se habrá venido a vivir tan lejos... ...vamos a preguntárselo, a ver que nos contestan... ...que nos contestan en la provincia de Zamora... ...que nos contestan en la provincia de Zamora... ...y bien, desde la provincia... ...y bien, ya se怖zca... ...que nos contesten a, por esto... ¡Gracias! 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 Sois el grupo de baile de las aulas de música. Sí. Entendemos que hay unas aulas de música que tenemos que visitar un día también, pero vosotros sois el grupo de baile. Sí, somos el grupo de baile de la escuela. O sea, la escuela llevamos todos, aprendemos y los que llevamos una trayectoria, pues nos unimos al grupo y pues vamos a bailar por los pueblos. ¿Y se hizo la escuela después del grupo, el grupo después de la escuela? ¿Cómo surgió? No, primero surgió la escuela, en el año 1991, y después, tres años más tarde, pues crearon el grupo. ¿1994? Sí. Oye, vosotros sois muy jovencillos, ¿ya habéis desde el principio? No habíamos nacido. Ah, me extrañaba a mí. Oye, Lucía, ¿tú qué funciones empeñas dentro del grupo? Bueno, pues somos un poco los coordinadores de baile, de preparar las parejas, los bailes que vamos a hacer en las actuaciones, y de controlar un poco que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Pero te enseñáis a niños, pero también a mayores? Sí, tenemos un grupo de todo. Es lo más bonito, yo creo, porque tenemos desde niños muy pequeños que empiezan, hasta gente que lleva muchos años, que al fin y al cabo, entre todos, pues conservamos el folclore. Sois los jefes del grupo. ¿Os respetan los mayores? Bueno, yo creo que sí. ¿Y los pequeños? También, sí, sí, ellos sí. Son muy buenos. ¿Cuáles son mejores, los mayores o los pequeños? Todos, todos. Todos, todos. Maravillosos. ¿Cómo se nota que tiene detrás aquí a todos, con piedras de las manos, y no se atreve a decir nada malo? Bueno, seguramente no haya nada malo que decir. Dices que andáis bailando por los pueblos, por ahí. Sí. ¿Bailáis mucho? En verano la verdad es que sí. O sea, es cuando más viene la gente a los pueblos, cuando son todas las fiestas, y tenemos bastantes actuaciones, sobre todo en agosto. Sí, es un grupo bastante numeroso. ¿Sois todos de Trabazos o sois de toda la comarca? No, el grupo está formado por personas de toda la comarca, o sea, desde pueblos que quedan bastante lejos de aquí, como tú dices, hasta gente del propio pueblo. Oye, ¿vivís aquí todos, en estos pueblos de la comarca, o algunos vivís en Zamora, o en Madrid, o en Nueva York, no sé, y venís a bailar? A ver, hay de todo, pero una mayor parte estamos fuera, por estudios, por trabajo, por lo que sea. Pero luego no faltáis a la cita. No, no, aquí estamos todos los sábados y todo el verano y todas las actuaciones que haya. Oye, ¿por qué hace uno el esfuerzo de venir desde la ciudad al pueblo a bailar? ¿Qué tiene el baile? El baile te tiene que gustar, o sea, el folclore te tiene que gustar. Pero no es una cosa, mucha gente piensa que es una cosa de mayores, no, es una cosa que la tienes que llevar dentro y que si la llevas dentro y te gusta, vienes a donde haga falta. Bueno, pues aquí los tenemos, ellos lo llevan dentro, se nota y además lo saben sacar bien. Este culo a mí me agradar a dar la misa, no me gusta ni nada. Yo creo que sabía que se ha hecho un baile o algo. Sí, sí, creo yo que sí. A ver si salen ahora las mozas y nos ayudan algo a tocar, ¿sí no? Pues sí, yo creo que sí. Sí, ahora que tocará algo. A buscar las mozas, a ver. A ver mozas que habrá que tocar algo, digo yo, para que baile la gente, si no. Bueno, empezamos, ¿no? Y anda, dime a tu madre que te empapeles, que a las empapeladas nadie las quiere. Ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena. Ay, 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 ay. Vamos. 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 La despedida canto de mis cantares, mi corazón se cierra a tomar las llaves, ay, 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 por la arena, por el mar, por la arena, ay, ay, ay. El amor es como un niño, que se jaga y tira al pan, que levantole cariño, come aquello y pide más, panna roja, cascabel es, canto de oligo y hoja de laureles, y hoja de laureles, y hoja de laureles, panna roja, cascabel es. ¡Toma! ¡Toma! De la fuente sale el agua, de la escoguera la flor, y de tu cara morena salen la luna y el sol, pangas rojas, castabeles, santo de olivo y hoja de laureles, y hoja de laureles, y hoja de laureles, pangas rojas, castabeles. La luna es tu corral, siempre la encuentro parada, que no la dejan salir, los colores de tu cara, pangas rojas, castabeles, santo de olivo y hoja de laureles, y hoja de laureles, y hoja de laureles, pangas rojas, castabeles. ¡Toma! ¡Aquí va que nos vamos! Pues aquí seguimos, desde Trabazos, en la raya con Portugal. Estamos con Rodrigo. Enhorabuena. Muchas gracias. Por el nombre, digo. Ah, bueno, igual. Tienes buen nombre, sí señor. Oye, tú estabas ahí dando la lata. Sí, sí, la lata. Antes aquí era muy típico tocar ese tipo de instrumentos, porque claro, ahora, más recientemente, pues el poder económico, por decirlo así, ha aumentado. Pero anteriormente Aliste era una zona muy pobre. Y claro, la gente para tocar, pues cogía lo primero que tenía en casa. Una lata, las latas estas que venían con el petróleo o del pimentón. Y también, pues, botellas de anís o concha, las conchas las vieiras. Y tocaban con ese tipo de instrumentos. ¿Lo que has tocado con la lata, qué tipo de canciones? Pues es un charro y una jota de aquí de Aliste. Digamos que tú haces con la lata lo que hacen con el tamboril. Sí, más o menos, sí. Sería parecido. Oye, ¿tienes alguna técnica especial? ¿Has visto que te ponías unos dedales? Sí, hay que poner unos dedales para que suene más, claro. Tocar metal con metal. Supongo que a las abuelas antes se les había que robarles los dedales para tocar. Sí, sí. Y la lata de pimentón, hasta que se vaciara. Claro, pero se vacía rápido, ¿eh? Porque como había poco... Había que comer mucho. Oye, ¿tiene alguna técnica especial tocarla, aparte de los dedales? No, la verdad que no. Es muy parecido a la pandereta. Si sabes tocar la pandereta, tocas perfectamente la lata. ¿Tú sabes tocar la pandereta? Sí, también. ¿Y qué se te da mejor? Yo qué sé. Que digan ellos, a ver, que son los que me oyen. Oye, ¿qué te gusta más, dar la lata o dar la pandereta? Hombre, queda más bonito la pandereta, pero la lata es algo como más autozona de aquí del este. Veo también que habéis cantado una nana muy bonita. Una nana, sí. También antes las mujeres salían a hacer las labores del campo, a lavar o a cegar a lo que fuera. Y claro, pues llevaban a los niños con ellos. Y pues la mujer le cantaba mientras estaba posilando o cegando. Llevaba al niño a cuestas y le iba cantando una nana para que se quedara dormido. El niño se ha portado muy bien, está muy tranquilo. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿quién es el niño? Es mi prima, se llama Carmen, sí. Entonces tiene que estar muy contenta Carmen con su primo. Hombre. A ti te cantaban nanas también. Sí, sí, sí. Mi abuela, mis abuelas sobre todo, me cantaban nanas y poesías, de todo. ¿De estas que hemos oído hoy? Esta en concreto no, pero vamos, parecidas, sí, sí. O sea que tú has vivido esto del folclore desde pequeño. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, he de decir que al principio yo no quería venir a esto, pero bueno, vine un poco obligado, pero mira, ahora no hay que me saque de aquí porque me encanta. Bueno, pues muy bien, ha sido una buena decisión el que te quedes en el folclore. Vemos que canta bien, que baila bien, que sabe dar la lata y el pandero. ¡Gracias! 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 Pues ha ocurrido una cosa excepcional. Estábamos en la calle grabando la entrevista y de repente ha habido una buena noticia. Se ha puesto a llover, ¡por fin! Y claro, nos hemos tenido que meter dentro de la iglesia. Aquí continuamos, que llueva lo que quiera, ¿verdad? Eso sí, que hace falta. Sí. Rodrigo, de los trajes que tenéis aquí, que son muy vistosos, ¿qué nos puedes contar? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues empezamos por las mujeres, si quieres. Pues empezamos por las mujeres. Mira, aquí tenemos a Rocío. Que venga Rocío, aquí. Rocío nos llevaría lo que sería el traje de novia, de aquí del Issste. Solían llevar un manto de cresta, que es esta prenda que veis aquí, con unas carapelas generalmente de colorines aquí arriba. Si estaba de luto porque se le había muerto alguno, lo tenía de color negro. Luego, también llevaba esta salla, que es una salla plegada, o salla plisada, que se solía llevar con otro manteo, uno o dos manteos debajo, para que hiciera mucho vuelo, que era lo bonito, vaya, que hiciera vuelo. Después tiene por debajo, por las enaguas y por olos. Luego tenemos aquí este mandil, que la verdad es que es una auténtica joya. Es muy antiguo, como se puede ver. Luego está la bantal, que se llama esto. ¿Sabéis de dónde proviene? Este mandil, pues de por aquí del Issste, eran los que utilizaban de estos. De los bisabuelos. De los bisabuelos de ella. Vale. Y luego, pues tenemos la gabacha y el pañuelo, luego para poner aquí en la cabeza. Y luego, como joyas, pues tenemos estos pendientes, que se le llaman pendientes de calabaza, que van adornados con unos lazos. Y luego tenemos aquí este collar, que lleva pues sus corales y también un lacico aquí. Y este es el traje de novia, decíamos. Este sí, solía ser el traje, pues un traje de fiesta. De fiesta. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego tenemos allá a Josefina, de ese lado. Josefina. Ven para acá, ponte aquí, Josefina. Que ella lo que nos lleva es un manto que se llamaba de pelo de rata, que no es de pelo de rata, evidentemente. Pero se le llama así por el tacto que tiene. Luego también nos lleva ella un collar de coral muy bonito. Y luego su salla también es plegada, o sea que también era de día de fiesta. Y después, si se quita este manto, vemos que su justillo, que es la prenda que está debajo de la gabacha de esto, va con sedas. Esto también era de días de fiesta. Generalmente suelen ser de paño, pero claro, al ser de día de fiesta se le ponían sedas. Se pone lo bueno, para lucirlo, lógicamente. Y luego su pañuelo, que es el de Rosan Ramao. También muy típico por aquí en el Issste. Y de la ropa de los hombres, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Pues sí, mira. Tenemos aquí a Cristian. Cristian nos lleva una prenda que es muy particular aquí en el Issste, muy famosa. Que se llama la capa listana, o también se conoce como capa chiva o capa parda. Si se nos da una vuelta, podemos ver que es muy antigua esta capa. Y la utilizaban antes los pastores para ir por el monte con las ovejas o con las vacas. O también para los días de fiesta, como he dicho antes, con las mujeres en la boda o domingos importantes del año. Luego en Cristian también tenemos un chaleco que es muy antiguo. Que este chaleco nos va adornado con unos botones que son los botones charros. Luego esta camisa, que las camisas pues antiguamente seguían el patrón de las camisas de la gente importante, los nobles, los reyes. Y el cuello que lleva es el cuello de cabezón, que se le llamaba. Luego tenemos el fajín, la braga en este caso de color negro, luego unas ligas que están hechas de lana, las medias de color blanco y las botas. Muy bonito los hojales de colores, ¿verdad? Sí. Y los colorines es una gracia muy típica listana, mezclar colores. Y aquí tenemos otro encapotado. Sí, tenemos aquí a José Félix, que lo que nos lleva es una casaca, pues que también se utiliza para ir por el monte con el ganado. Veo que es la casaca y la capa se parecen o parece que la casaca lleva... Sí, lleva aquí esto un poco bordado con algunos adornos. Y luego pues vemos que José Félix lleva una montera también, en este caso su chaleco es de color marrón. Lleva la camisa también, una faja que es muy antigua, la braga, sus medias que son de lana. Y luego las botas, bueno estas son nuevas, pero antiguamente solían llevar cholas, que era un calzado que por debajo de la suela era de madera y se le solían poner clavos o herraduras para que fuera metiendo ruido. Anda, fíjate, allá donde iban, iban haciendo notar su presencia. Sí, sí, eso. Pues ya lo habéis visto, variedad de tejidos, de trajes, de colores. Nosotros hemos estado aquí muy a gusto con ellos, como casi siempre en todos los sitios. Volveremos, volveremos a ver a este grupo de bailes de las aulas de música de... Aliste y Trasos Montes. Y Trasos Montes. Continuamos.